Que calor en la ciudad Que calor en la ciudad Que calor, calor Que calor en la ciudad Que calor, calor Que calor en la ciudad Que calor en la ciudad Que calor en la ciudad Que calor, calor Que es imposible de aguantar Que calor, calor La ropa llega a molestar Que calor, calor Que calor, calor Que calor debe estar el mar Que calor, calor Con tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar Que calor, que calor Que calor, calor Que calor, calor Que calor Que calor en la ciudad Que calor, calor Que calor, calor Que calor en la ciudad Que calor, calor Que calor en la ciudad Que calor, calor, calor Que calor en la ciudad Que calor, calor, calor Que calor, calor Que calor, calor, calor Que calor, calor Que calor, calor Gracias por ver el video.